y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa de programa que trata de los partidos de la primera línea que es el programa central son core games vamos a recuperar a cobrar las recompensas de división rival saber qué nos da a ver acá tenemos varios jugadores 80 puntos champions ok y vamos a ver aquí 10.000 monedas atención porque si tengo que recuperar encima que invertir en el equipo así que vamos por la opción 3 cuando ya hay moneditas que no son más de 2000 o 3000 ya nos interesa y los 80 bien bueno lindos sobres para abrir muy bien 37.000 monedas bárbaro y bueno tenemos que empezar a ganar para llegar a nuestra división no es cierto a la séptima en esta primera temporada estaría bien aunque la mayoría de las de la temporada del año pasado tuvimos más en en división 6 y 5 no es cierto así que bueno nos falta todavía pero bueno lentamente vamos mejorando el equipo para no variarnos con los las otras recompensas vamos a abrir primero si él justamente la recompensa de la división rivals y rafael toloy y después ya nos metemos de lleno con los partidos de primera línea y abrimos las recompensas de partidos de primera línea al final esto es intransferible así que todo lo di y por tú me parece que van uno para vender y otro la basura bárbaro perfecto vamos con el segundo casi toca una carta descollante es un golazo no para de jugadores premium y te voy a decir que oro brillante españa panel de 83 creo que lo tenía capaz ya lo entregué un sbc no lo tenía exactamente qué lástima maria psique y para vender perfecto vamos con el último paio de oro 26 jumbo premium y acá es un oro brillante es de brasil atención otra vez oscarcito que nos toca hasta en la sopa bueno esta vez no lo tenía rojito que eran de rojo roche y toda la tienda muchachos no había repetidos vamos a hacer el previsualizado bueno sergio busquet panel de 85 y aquí hay que ver cuánto vale busquet no es cierto bueno la apariencia parecería que vale unas ocho mil monedas así que acá más lo que tengo en el sobre a ver ocho mil acá lo publicaron el sobre vale siete mil bueno siete mil setecientos siete mil solamente con lo de él un modificador de posición que son costosos con lo que vale él más o menos lo que vale el sobre o sea que cambiaríamos la plata pero bueno creo que vale la pena comprarlo este vamos a comprar y ver qué más nos toca comprar pack a ver cuántos si vamos a comprar pack por 150 fifa point así hacemos ahí estamos abrimos uno más a ver si se corta la buena racha o toca algo plata con mejor libertadores a ver a ver a ver una palabra chino un saín y ya acá se nos acabó la suerte los partidos de la primera línea no que decirles hace tantos años que lo hacemos tenés todos los partidos de primera línea si querés chusmear que me tocó a lo largo de los años y siempre el consejo es el mismo hay que hacerlo no porque siempre toca algo bueno este año ya me empezó tocando una carta de 86 mil monedas que me posibilió me posibilitó tener el equipo argentino que estaba buscando tener con el cual arranque así que muchachos y más preámbulos va a ver si es muy fácil muy fácil básicamente logré la química componiendo alemanes una vez que alemanes de los que tenía el menor valor una vez que llegué a la química de 14 lo fijate que están apagados los que no generan química solamente pongo jugadores para completar no es cierto jugadores de alemania mínimo 1 pusimos 7 con 7 ya me dio la química países de regiones máximo 5 pusimos 5 jugadores especiales mínimo 1 pusimos 1 jugadores mínimo de plata 2 pusimos 3 ahí es donde nos pasamos química 14 jugadores 11 vamos a los nombres muy fácil raut a de jemi woodwind cristaldo till miller wogoy wagner may bell neidart y volvemos a raut si el jugador dice jugadores especiales mínimo 1 el jugador especial obviamente que es el amigo a de jemi le vamos a dar opción enviar y es si te voy a decir que el primer desafío completado por su juventus chicos hicimos muy parecido al primero pero con jugadores de italia fijate en la parte central si que son todos italianos los dos centrales los dos mediocampistas y los dos delanteros junto con el arquero son todos de italia con esos ya llegué a una química de 20 luego completo a los costados con cualquier carta de cualquier país y cualquier liga para completar solamente porque quedan mudos digamos le quedan muertos los puntos apagados porque solamente los ponemos en su lugar tampoco me generan química negativa simplemente los ponés para completar así que con yo diría con 6 jugadores creo que llegas a la química de 18 yo puse uno más por las dudas jugadores de italia mínimo 2 puse 7 jugadores de la misma liga máximo 6 puse 3 calidad mínimo plata lo respetamos porque no utilizamos ninguna carta de bronce jugadores especiales mínimo 1 pusimos 5 en la química me paso y están los 11 jugadores de la plantilla vamos con los nombres Gianluigi Buffon en el arco Antenucci Caputo Usuni Bertolacci Pobega Loquilo Jones Joévin Jones Ángela Rafael Toloi August y volvemos al portero Gianluigi Buffon le vamos a dar a la opción de enviar y de esta forma te voy a decir que completado por Chelsea otro más que nos permite yo lo que les digo en estos desafíos es tratar de como es de llegar a la química y después completar todo lo que es esta especie de rumbo que está en el medio es todo liga inglesa nos pide jugadores de la Aston Villa o Chelsea mínimo 1 pusimos uno solo uno de la Aston Villa ya les voy a decir quién es jugadores de Inglaterra mínimo 2 pusimos 2 los tienen ahí juntitos jugadores de la misma liga mínimo 3 pusimos 9 jugadores de oro mínimo 2 pusimos 9 después una calificación de 72 y una química de de 22 y nos pasamos 27 después completé y esta ojo que son dos posiciones difíciles siempre el DFI y el DFD y son donde meto las cartas más bajas ¿no es cierto? para guardarme las mejores siempre totalmente este desafío no hace falta vamos con los nombres Joel Robles Solanke S estos dos son los dos de Inglaterra que al menos nos pide el Colorado McAllister Rodrigo Douglas Luis Norgard Rose Faes Beltman Organ que este ya es de otra liga y volvemos a Joel Robles este también es el otro de liga que es Rose y este es el único jugador de la Aston Villa que es Douglas Luis vamos a dar a enviar y entonces te voy a decir que he completado el desafío Madrid vs Barcelona que va a ser básicamente una liga española acá también repetimos lo parecido al anterior desafío donde ponemos una liga española prácticamente en toda la parte central con los dos defensores y completamos con dos en este caso nos salvamos de poner buenos extremos izquierdo y derecho pusimos dos truchos y llegamos bien jugadores de Real Madrid o Barcelona mínimo uno pusimos uno solito jugadores de la liga Santander mínimo dos pusimos nueve con los mínimos tres pusimos los once los once son de trículos diferentes jugadores especiales mínimo dos pusimos cuatro calificación me pide 75 me paso 76 química me pide 26 me paso a 27 así de sencillo vamos con los nombres Sergio Herrera Al Puray Falcao Ramel Falcao García Zárate Alfonsi Robertón el hombre argentina Saúl Sergi Darder Anguiledi compró por 400 monedas Nacho Fernández el hombre de Real Madrid Pacheco Kevin Sergio Herrera y ya pegamos la vuelta con Sergio Herrera empezamos perfecto o sea el jugador de Real o del Barcelona terminó siendo Nacho Fernández le damos a obtener enviar par de jugadores y se dio hace tiempo que no se da si no se dio hace tiempo que no se da que nos hubieran tres argentinos en el equipo de la semana ayer me olvidé de mencionarlo despido disculpas me hizo acordar un suscriptor en el directo Tiaíto gracias Tiago por hacerme por darme la cuenta lo que pasa que no me mostró la notificación del equipo de la semana y yo realmente ando tan a mil que me olvidé así que ya tenemos en la primera columna correa que está imposible ayer estaba 90.000 monedas no lo miré hoy en la segunda línea lo tenemos a Franco Armani con Enzo Fernández que ya compramos a los dos ya lo tenemos en el equipo de Soundcore Game y bueno así que tres argentinos en la semana cuatro no nos podemos quejar la semana pasada me quejé porque no había ninguno bueno esta semana le ponen tres sumado a Rodríguez y a Ledesma ya son cinco jugadores argentinos y no me olvido de ninguno cinco subidos en el equipo de la semana en cuatro semanas o sea tenemos promedio nos está dando más de uno por semana impresionante súper contento muchas gracias a la gente de Diasport cuando me quejo me quejo y cuando tengo que agradecer agradezco así que agradecido a la gente de Diasport que se está fijando en los jugadores argentinos que siempre por lo menos debería haber uno todas las semanas en esta ocasión subió tres como Dios manda así que muchas gracias y bueno llegamos a la parte más maravillosa que tiene este video programa que es la apertura de sobres muchachos vamos a ir con este pack de plata que nos toca un conveyor de verdad es de Argentina muchachos es un defensor central y delgado mira el chelito delgado como usamos esta carta el año pasado que era de 74 era de 73 pero tiene buen ritmo un refuerzo para el equipo de Argentina si tenemos otro más ahí Cassini es transferible el sobre pero nos toca un refuerzo para el equipo de plata de Argentina vamos a ver si hoy seguimos con el directo pack de jugadores Prani Electrum oro brillante a ver Estados Unidos USA extremo izquierdo y es Christian Pulisic como dice el relator del juego Christian Pulisic de 82 muy bien no sé si cuánto vale este Pulisic 87 de ritmo bueno no vale nada cuando digo que no vale nada que no no vale algo yo quiero algo de 7000 8000 monedas para arriba bien continuo pack de jugadores variados el año pasado el claro el otro día nos tocó de guión de 86k bueno parece que es el sobre más trucho este que nos tocó bueno nos tocó Francia acá España carta para SBC no estuvo tan mal pensé que estaba peor bueno acá tenemos pack de jugadores y el pequeño el pequeño se acuerdan que no en FIFA 22 pero en FIFA 21 cada sobre pequeño nos tocaba un caminante me acuerdo a ver bueno Sancho que ya nos había tocado este creo que vale creo que vale no estoy del todo seguro comparar precio no no ah y tenía un argentino que no lo vi bueno luego lo reviso este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son Core Game subo un video programa tutorial o directo recordá que también tenés activado el botón de gracias si querés si te sirve la solución de este video y te podés unir al canal que eso está muy bueno porque te va a permitir acceder a varios beneficios y además te pido que use fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores variados especiales pequeños sea algo especial para el canal sea algo especial para Suncore Game muchachos a la cuenta de 1, 2, 3 variados pequeños especiales es un oro brillante muchachos y es de España es un AMC muchachos del Fabián del Paris Saint-Germain Fabián panel panel pensé que íbamos a caminar no caminamos nos quedamos en la puerta hoy pero a ver este Fabiancito cuando español bueno unas dos mil y pico de monedas está si está eso ahora este es un jugador español liga francesa del Paris es muy probable que en algún momentillo valga más ya lo voy a poner en la lista de transferencias por el momento mi amigo te voy a decir que este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y desde Soncore Games nos vemos en el próximo video programa